Para esta receta vamos a utilizar 2 bols, 100 gramos de azúcar, 250 de harina y 5 huevos. Y también vamos a usar 2 cucharadas soperas de mantequilla, colorante alimenticio, un tamizador y decoración para las magdalenas. Y por último vamos a usar un molde para magdalenas, un batidor, una cucharada sopera y una cucharada de café. Ahora vamos a batir la clara hasta punto de nieve, pondremos la clara y la yera. Gracias por ver el video. Ahora añadiremos los 100 gramos de azúcar. Ahora batiremos la clara hasta punto de nieve. Luego batiremos las hienas con 2 cucharadas soperas de mantequilla. Mientras se añade el azúcar. Y se tamiza la harina. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.